Volví a estudiar. Pasaron muchos años, pero todavía tengo ganas de ir a estudiar. Yo creo que es una oportunidad que todos tenemos en este tiempo y que no hay que dejarla pasar. Conocé más en www.argentina.gov.ar barra Volví a Estudiar o acercate a tu unidad de gestión. Ministerio de Desarrollo Social. Argentina Presidencia.